Queda inaugurada la primera sesión de convivencia de la Academia. Que quiera hablar, levanto la mano y yo le doy el palo. Hay gente aquí, supongo que es la primera vez que convive con más personas, aparte de su familia. Entonces, siendo así, pues son como unos mínimos, ¿vale? De cositas de, pues eso, tú te acabas tu plato, y tú tienes tu vaso, tú tal, pues coges, te vienes, lo pones en las vajillas, que está lleno, pues coges la pastilla que está al lado, lo pones, play. Cedo el turno a Jesús, que ha levantado la mano antes. Por una norma general, ruido me molesta mucho, ¿vale? Porque me peta la cabeza y se me enciende un poco el cuerpo. Entonces, yo os pediría, por favor, que dejáis de dar golpecitos en la mesa cuando estemos comiendo. Palo de hablar, Eli, por favor. Hay gente, como Jesús y como yo, que las encendemos rápido. Aquí todos nos encendemos en cero coma y tenemos que tener paciencia. Contasta 20 porque es lo que hay, porque si no empezamos a darnos galletas aquí dentro de todos y eso no mola. Si pasa, es tan fácil como hablar. O sea, que no se ha recogido, comunicación. Que algo me ha molestado, comunicación. Que no puedo dormir, comunicación. Pues yo necesito, al menos en mi caso, necesito dormir tantas horas para poder renovar toda la energía. Lo que me gustaría, si puede ser, es que buscásemos entre todos y todas una manera para buscar un sitio o de alguna manera para que todos podamos estar bien. ¿Por qué no le preguntamos a Noemí si podemos estar aquí por la noche? Y establecemos, como decirlo, una hora. Que es decir, hasta esta hora se puede hablar o susurrar en la habitación. Y a partir de esa hora, los que quieran hablar, que se vengan para acá. ¿Por qué esta semana no cogemos, vamos a inventarnos algo? Algún juego en el que participemos todos y en el que, Nick, tú, por ejemplo, que esta semana como que has estado un poco más a tu bola y tal, pues para crear más vínculo, ¿no? En plan, no sé. Me gusta eso. Y que todo el mundo recoja la primera reunión de la Academia. Y que todo el mundo recoja.